Época de elecciones y se empiezan a mover todo tipo de intereses, intereses nacionales y también internacionales, alrededor de un solo objetivo. Evitar que el presidente Correa gane su reelección en el caso de que se presente como candidato. Hace pocos días el país conoció de una seria advertencia que la realizó un diplomático inglés, Craig Murray, ex embajador del Reino Unido en Uzbekistán. Quien sostuvo en su blog personal que la CIA estaría fraguando una operación secreta para evitar la reelección de Rafael Correa. Y para ello, según el ex embajador inglés, la CIA contaría con un presupuesto mayor a los 80 millones de dólares. Todo esto para evitar, de acuerdo al alto diplomático inglés, la gran pérdida sufrida por los intereses norteamericanos en Venezuela, a propósito del nuevo triunfo electoral del presidente Chávez. Una grave denuncia que ya no se presenta sola porque pocos días después, en Chile, salta otra advertencia con las mismas características. El portal informativo Panorama News anuncia la noticia de la curiosa detención del periodista chileno Patricio Meribel por supuestamente haber agredido a una mujer. Curiosa detención porque este periodista tenía información sobre un nuevo complot internacional. Se lee. Según esta fuente, la internación de cerca de 300 kilos mensuales de cocaína es parte de una operación de alto nivel, dirigida y monitoreada desde las estaciones de la CIA y la DEA de la Embajada Norteamericana, para obtener fondos para financiar operaciones encubiertas que no son fiscalizadas o controladas por el Congreso de Estados Unidos. Es el modelo Irán-Contras. Estos fondos, en especial, tienen por objetivo desestabilizar al gobierno de Ecuador, cuyo presidente ordenó el desalojo de la base militar de Manta, iniciando negociaciones con China para llenar ese vacío de poder. Esto alteraría la hegemonía que USA tiene en el hemisferio. Ya son dos denuncias. El ex diplomático inglés y ahora un periodista chileno.